La Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque le falta Marihuana que fumar Estoy harto de que me digan De que yo dije, algo que dice Diren que yo digo la verdad y no me voy a callar Las cucarachas como la prensa Que se me acercan y me tormentan Y mil historias que se me inventan Y tú vas callar Chiquichiquitaro, ese muchacho El que usted loco No sabe quién de la calle Y lo que todo te juro Me está enloqueciendo Ya me aguanto esas mentiras Por favor, basta ya La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Marihuana que fumar La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Marihuana que fumar Así que no es que lo que me decías Y no estaba haciendo nada malo malo Tú no me entiendes si estás hasta allá Pero no sabes por mi salario Trabajo duro Por mis familias Que te procuro y te digo que basta ya Pero te miras que no sé qué es tanto Que es lo que loco Y no sé qué más A raíz de todo eso que dicen Las malas lenguas Yo les dedico la cucaracha Y les digo que las voy a pisar La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Marihuana que fumar La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Marihuana que fumar Gracias.